Sí, la idea fue poner en valor este monumento que ya existe desde el año 2003 y que tenía la... bueno, había quedado un poco viejo después de toda la intervención que se hizo en la Lombardía había que darle un poco de atención y bueno, la idea fue incorporar una estructura nueva para la imagen de Malvinas hicimos un piso, revestimos los ladrillos que estaban un poco maltratados y bueno, la idea fue hacer un acto íntimo con excombatientes con héroes de Malvinas por suerte también tuvimos visitas de héroes de San Carlos acá el ejército, la policía que nos acompañó y bueno, todos mis compañeros de la municipalidad concejales para darle, dejarlo formalmente inaugurado esta intervención y darle la relevancia que merece el 2 de abril acá en la mañana vamos a estar con el acto y esto tiene que ver con poder reivindicar la memoria volver a darle valor a un espacio que es un espacio para la reflexión para el recuerdo, para el conocimiento también de los chicos, de los más grandes la intención también es ponerle en el futuro información hacer unos trates informativos con hechos puntuales de la guerra para que también haya un espacio educativo que las escuelas puedan venir y recorrer acá así que yo creo que de alguna manera esto es honrar la memoria de excombatientes que ya no están pero también de los que aún están y que nos acompañan que son héroes a los cuales con este tipo de acciones que son mimos mínimos sirven y les hace bien me convocaron, me invitaron ahí a la casa de uno de los excombatientes comentándole y empezamos a hablar un poco de los monumentos que hay en la Argentina la importancia que tiene para mantener viva la memoria así que nos parecía que este monumento que es muy lindo y que está en un sitio maravilloso, en un sitio natural donde hay muchísimos visitantes, se merecía ponerlo en valor así que bueno, hicimos eso todo con personal municipal se hizo un piso, se revistió, se puso una nueva placa y se puso un diseño de Malvinas más moderno y más acorde a lo que tenemos ahora va a estar iluminado así que bueno, la verdad que ellos muy felices y muy contentos por la decisión de mejorar este lugar